Lucas, la primera. ¿Qué análisis haces del empate de Huracán frente a Barracas? Un partido realmente muy trabado, luchado, con muchos golpes. Sí, sí, bueno, la verdad que, bueno, resultado con bronca. Necesitamos la victoria más de local en nuestra casa. Pero bueno, como decimos, fue un partido luchado, trabado, donde tuvimos el control del partido. Pero bueno, quizá nos faltó claridad en los últimos metros. La verdad que, bueno, nos dio esa sensación. Y nada, con bronca porque, bueno, sabemos la situación en la que estamos. Hoy era muy importante sumar de a tres en nuestra casa. No lo pudimos hacer, así que nada, nos queda un sabor amargo. Pero bueno, con la tranquilidad que dejamos todo. Obviamente que hay muchas cosas por corregir. Y nada, trataremos de mejorar estos tres días para llegar al partido del viernes mucho mejor. Y bueno, tratar de conseguir la victoria en el Monumental. Una soñita más. Un partido de poco trabajo para vos. Sí, sí, sí. Los chicos hicieron un gran esfuerzo. La verdad que corrieron, metieron. Estuvimos bien ordenados. Y bueno, eso nos permitió que no nos lleguen. ¿Cómo viste el árbitro? Estaba muy enojado sobre todo el técnico. No, prefiero no hablar de esos temas. Ustedes lo ven. Así que nada, yo trato de ocuparme en el análisis del equipo. ¿Qué puede decir de tu zapada? No, nada, importante para mantener el cero. Lucas, hablás de la situación. Hoy sienten que perdieron una gran posibilidad de poder empezar a salir del fondo. Sí, sí. Era lo que habíamos hablado antes del partido. Sabíamos que de local nos tenemos que hacer fuerte. Y bueno, tratar de quedarnos con la victoria. Pero bueno, fue un partido muy duro, muy trabado, muy luchado. Donde como te dije, tuvimos el control del partido. Pero nos faltó la claridad en los últimos metros. Y nada, la verdad que sí sentimos que perdimos dos puntos. Pero nada, ahora a pensar en el viernes. Y bueno, sabemos lo difícil que es enfrentar a River más en su estadio. Pero con la fe de que podemos quedarnos con la victoria. Tengo la sensación de que el equipo había terminado.